Buenos días, muy buenos días. Se inicia hoy el recetario del doctor Guerrero Heredia, hoy viernes, de Medicina Interna, con el señor jovencito Eladio Hernández, que ya está vacunado. Yo te felicito porque no te tocaba todavía, no te tocaba todavía vacunarte. No, lo que pasa es que yo estoy en un programa del Instituto Dermatológico Dominicano, que está, la Bayer, está con una vacuna y entonces está en su fase 3, en la fase 3, y entonces todo lo que estamos trabajando en ese programa debemos vacunarnos porque viene una gran cantidad de personas con la cual nosotros estaremos reclutando para la definición de la vacuna de la Bayer. Oh, pero mira, ese dato es muy interesante. Yo no lo conocía. Ese es un dato que debemos de apoyar. Así es. De apoyar mucho. Sobre todo, tú sabes que ayer 11 de marzo fue el aniversario en que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al COVID-19. O sea, que el COVID estuvo de cumpleaños ayer. El COVID estuvo ayer de cumpleaños con bizcocho, velita y todo. Pero lo que él no sabe es que ya en el mundo, en el mundo, hay millones de personas que ya están vacunadas. Y pronto nosotros, nosotros los dominicanos llegaremos al millón. Muy pronto. Y vamos rápido, vamos rápido en la vacunación. Así es. Yo quiero felicitar a los dominicanos por esa actitud de ir a vacunarse masivamente. Así es, Lidia. Porque ya ese mito y esa mentira que se popularizó rápidamente en casi un 40% de la población de que supuestamente no se iban a vacunar porque le iban a poner un chit, porque le iban a poner el virus, porque no eran seguras. Todos esos son mitos. Si no existiera la vacuna, lo hemos repetido aquí muchas veces, la humanidad no existiera. Así es. No existiera. ¿Cuántas vacunas tú recuerdas que se han puesto? Oh, todas, todas. Mira, déjame decir ese dato que Olga nos está mostrando. 606 mil vacunados hoy, al día de hoy, el 7.7 de la población dominicana. ¡Qué bien! ¡Wow! Felicidades. Mira, Eladio, con respecto a eso que tú mencionabas. ¿Cuántas vacunas, por ejemplo, a ti te pusieron cuando tú eras una, cuando prácticamente acababas de nacer? Oh, acuérdate que le ponen a los niños la del polio. Polio. Tétano, disteria. Tétano, disteria. Pertusis. Pertusis. Ay, 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 ay. ¿Cuál es la que te da? Sarampión, papera, trubeola. Todas esas son vacunas que nos ponían. Que nos ponen. Y que le pusimos a nuestros hijos. Así es. Y que le estamos poniendo a nuestros nietos. Así es. Y han seguido saliendo vacunas después. Ah, la tuberculosis. Sí. La hepatitis, la neumonía, la influenza que se pone todos los años, la del papiloma humano. Han seguido saliendo un millón de vacunas. Porque resulta, Lidia, que la ciencia sigue avanzando. La ciencia, afortunadamente. La ciencia, a diferencia de lo que dicen algunos, de que la fe mueve montaña, pero la ciencia mueve la montaña, perfora la montaña, quita la montaña y la pone en otro lugar. Así mismo es. La ciencia es maravillosa. Así mismo es. En términos de darle solución a la humanidad. Así es. Dios nos da la capacidad de pensar y accionar con la ciencia. Gracias, Lidia. Tienes toda la razón. Entonces, por eso yo insisto en que felicito a todos los dominicanos que están pensando. Así es. Que están pensando, que no se están dejando confundir, que no se están... Hoy alguien me preguntó, ay, ¿qué tú opinas de esa vacuna que están poniendo aquí? Porque yo la que me quería poner era la Pfizer. Porque como yo tomo mi medicina de la presión es de la Pfizer, mi medicina del colesterol es de la Pfizer, yo quería seguir en esa misma línea de la Pfizer porque yo no me quiero convertir en un robot. Y le digo, pero miren, la que están poniendo aquí de virus atenuado es con la que menos posibilidad de usted puede convertirse en robot porque es la que hemos estado poniendo por años. Ay, pero qué lindo todo eso, Isidro, que tú nos estás mostrando. Es la que nos están poniendo por años. La de Pfizer, que es la de RNA, es de las nuevas, de la tecnología nueva. Es la que yo tengo puesta. O sea que si es verdad que se van a convertir en robots, tú vas a tener... Ya tú él, ya tú él. Ay, tú tienes una amiga robot, Eladio. Pero me la puse con confianza. Por eso, por la ciencia. Pero eso no quiere decir que voy a perderle confianza a las vacunas con las que están vacunados mis hijos, mis nietos y yo misma. Cientos de generaciones, vuelvo a repetir, han sobrevivido por la vacuna. Ahí llevan el bizcocho de la celebración del cumpleaños del sol de la mañana. Oh, ah, el sol de la mañana, no es la estación, es el programa. Sí, bueno, no nos invitaron, pero tú verás que nos van a traer bizcocho. Así es. Mira, Eladio, alguien me decía, pero es que están inventando con esta vacuna porque nunca se había visto una pandemia igual. Y yo dije... Ajá. Y la del 18, ¿qué es lo que fue? Pero, ¿y el polio? ¿Cuántas personas murieron por el polio? La misma tuberculosis, ya no se vacuna porque como está... Oiga, ¿cuánta gente nosotros vimos sufrir y morir por el polio? Exactamente. Entonces... Y una vacunita, simple y llanamente, ha resuelto el problema. Uno dice una vacunita... Ah, aclara. Pero, ¿cuántos años y años de investigación ha hecho la ciencia para poder llegar a esa determinación de tener la posibilidad de que los seres humanos puedan sobrevivir? Pero es que ese es el problema, que como esta ha sido tan rápida, hay gente que no confía. Pero que no es rápida. Ah, gracias. Es que se estaba investigando desde su aparición. Mira, hay uno producto desinfectante. Uno que dice que es 99.9. Ajá. Que dice en su etiqueta que es contra el corona. Ajá. O sea, que siempre ha estado y ha estado ahí y las investigaciones siempre han estado presentes porque, aunque usted no se entere, y qué bueno que los países ricos todavía y básicamente los... Las multinacionales farmacéuticas invierten billones de dinero para la obtención de vacunas, para la obtención de medicamentos. De medicamentos, así es. Porque mire, usted sabía también que alrededor de la vacuna, y en eso uno no puede dejar de decirlo, alrededor de la vacuna hay un negocio y una lucha en este momento, una lucha tremenda de quién puede vender más y quién tiene mayor efectividad. Eso realmente, eso realmente es una realidad que debemos nosotros entender que es así. Lo que pasa, la medicina es un negocio. Definitivamente. Y quien no lo entienda así, lamentablemente está perdido. Para mí como médico, no es un negocio en el sentido del dinero que representa, por ejemplo, para los laboratorios. Pero es mi sustento diario, es mi modo de vida, es como yo le pago impuestos. Pero para eso tú invertiste, ¿cuánto tú invertiste en tu formación como médica? No, anoche yo estaba en una conferencia, o sea que no me diga que tú invertiste en el pasado. O sigue invirtiendo, perdóname, sigue invirtiendo. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Pero Lidia, oye, nuestro invitado especial del día de hoy, digo invitado porque él está los miércoles, él tiene su propio audífono. Como debe de ser, como debe de ser. Qué cosa, eh. Higiene. Bueno, con el tema del COVID, el audífono es un foco de contaminación. Exactamente. Si tú usas tu propio audífono, te estás protegiendo un poquito. Sí, porque el oído es parte de tus vías aéreas superiores. De los hoyos que tenemos. De los orificios, sí, que tú tienes en la cara. Orificios. Agujeritos. Exactamente. Agujeritos. ¿Cuántos agujeros tenemos nosotros, los humanos? ¿Cuántos, Lidia? Cuatro, seis, ocho. Mira, que le interesen al doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, dos. Son dos. Que le interesen al doctor como gastroenterólogo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La boca y el ano. Oh, oh. Iniciamos ahora con la llegada del doctor Sidney Espinosa, los viernes de medicina interna. ¿Te gusta eso? Está muy bonito, muy bonito. Quiero felicitarlos, saludarlos, porque hacía mucho que no me juntaba con este gran equipo. Que realmente no te juntaba con la dinámica del recetario, porque los miércoles tú estás amarrado. No, no, no. Los miércoles nosotros la pasamos bien, pero me gusta trabajar con Lidia y contigo, porque también... Es que tú... Buenos días, doctor Espinosa. Tenemos, te está saludando el doctor odontólogo Guillermo Santana. Alias El Guille. El Guille. Ese es el único, el único miembro del recetario médico que tiene un torneo de golf con su nombre. El Guille en Open. Oh. Sí, El Guille en Open. Bueno, pues vamos a tener que hacer un día de eso de ejercicio. Vamos a tener que hacer un Guille en Open programa. Recetario. 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 Guille en Open recetario. Exactamente. Bienvenido, doctor Signe Espinosa. Gracias, Guillermo. Qué agradable sorpresa que usted esté por ahí. Gracias, Guillermo. Un saludo. Signe, y hoy yo te invité con una mala intención. Porque yo te dije, yo quiero que hablemos de transaminasa. Y yo quiero que hablemos de transaminasa. Yo sé que tú sabes por qué yo quiero que hablemos de transaminasa. Claro. Y le voy a contar al pueblo. O cuéntale tú, mejor, cuéntale tú al pueblo por qué, sin yo decir nada, tú sabes la razón que yo tengo para que tú hables de transaminasa. Mira, Lidia, tú sabes que desde hace mucho tiempo yo quería hacer este programa contigo porque el tema de las transaminasas y el hígado y los problemas cardiovasculares, nosotros como médicos no le damos mucha importancia. Entonces, tú, yo sé que como cardióloga yo voy a sentir el apoyo que necesito para darle la importancia que tiene. Porque no que todo el mundo tiene hígado graso. Que todo el mundo tiene, una cosa es el hígado graso y otra cosa es el NASH o esteatohepatitis no alcohólica. Que tiene un riesgo cardiovascular muy severo. Entonces, antes nosotros estábamos tranquilos porque decíamos, bueno, tiene un NASH, va a evolucionar en 20 o 30 años una cirrosis hepática y después un hepatocelular carcinoma. Tranquilo desde el punto de vista de que podían pasar 30 o 40 años para yo tratar a ese paciente. Pero, ¿qué es lo que se ha demostrado ahora? Que el paciente se muere por un problema cardiovascular mucho más rápido que por un problema hepático. Guau, ¿qué palabras tú has dicho aquí en el recetario del Dr. Guerrero Heredia hoy, viernes 12 de marzo? Que la gente lo entienda. Porque, pero tú sabes. La gente y los médicos, Lidia. Ah, pero a eso iba. Y no solamente los médicos, muchos gastroenterólogos, que tú lo sabes. Por supuesto. Que yo le digo, mire, ese hígado graso me preocupa. Ah, pero yo fui al gastro desde que yo vi los resultados de la sonografía. Yo fui al gastro y me dijo que no, que eso no era nada. Que usted me iba a meter miedo, pero que eso no es nada. Oye, que yo le iba a meter miedo. Sí. Que yo le iba a meter miedo. ¿Y con qué yo le voy? ¿Cómo yo le meto miedo a alguien con su salud? Tú sabes quiénes nos apoyan más y conocen más el tema a nosotros los hepatólogos. Los endocrinólogos y los cardiólogos. Y los nutricionistas. Le están dando más importancia que los mismos colegas. ¿Por qué? Porque, Lidia, se ha demostrado que la principal causa de muerte en los pacientes con esteatopatitis no alcohólica, después vamos a describirlo, pero la primera causa es los problemas cardiovasculares. Infarto del miocardio y ACV. Que es la primera causa de muerte en el mundo. En el mundo es la causa cardiovascular. Pero en ese grupo específicamente se ha convertido en un grupo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque de eso, un 45% de los pacientes con NASH, esteatopatitis no alcohólica, mueren. NASH. Bueno, mira, la enfermedad hepática no alcohólica. Vamos a clasificarlo. Mira, tú tienes una enfermedad hepática no alcohólica. ¿Qué significa que no es alcohólica? Háblame de eso. Bueno, ¿qué es la enfermedad hepática no alcohólica? Todo paciente que tiene acúmulo de grasa en el hígado por encima de un 10% con ausencia de ingesta de alcohol crónico, enfermedades virales y otras enfermedades hepáticas. O sea, que si tú tienes grasa en tu hígado y no toma alcohol, no tiene hepatitis, ni tiene otra enfermedad hepática, entonces ahí es una enfermedad, un hígado graso no alcohólico. Ese hígado graso no alcohólico, ahí es que entra la importancia. Se divide en dos. Ok. Estiatosis hepática y estiatopatitis no alcohólica. ¿Cuál es la diferencia? Que la estiatosis hepática es eso. Grasa. Grasa en el hígado. Porque está gordito, no hace ejercicio. Eso es un hígado graso. Eso es un hígado graso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y el NASH? Estiatopatitis no alcohólica. En que ese paciente va a haber un aumento de las transaminazas. Eso te va a perder el bombillito. Transaminazas. La transaminazas es unas enzimas que hay en el hígado. La transaminazas oxolacéticas y la transaminazas piruvicas. Y que eso es lo primero que se aumenta cuando tú tienes cualquier problema hepático. Ok. Alcohol, medicamentos, que estuvimos hablando de la acetaminofén en estos días, hepatitis. O sea que cualquier daño que se te produzca en el hígado, lo primero, el bombillito rojo que dice te está haciendo daño al hígado, son las transaminazas. Ok. Perfecto. Entonces, si tú tienes un paciente con un hígado graso y las transaminazas altas, ya tú estás sospechando que hay una estiato de hepatitis no alcohólica. ¿Cómo? Bueno, normalmente esos pacientes van y se hacen una sonografía. Las transaminazas están altas. ¿Y por qué ya yo estoy sospechando? Porque hay que descartar alcohol, descartar hepatitis, y este paciente hay que estudiarlo más profundamente. ¿Y cómo tú descartas alcohol? Porque todo el dominicano bebe, y tú decías, el que no bebe, de forma crónica y el que bebe. O sea, ¿qué cantidad de alcohol para ti como hepatólogo, para ustedes, los especialistas en hígado, es una cantidad de alcohol a considerar? Bueno, la ingesta masiva de alcohol crónica, nosotros hablamos de más de 100 gramos de alcohol diario durante más de 5 años. Estamos hablando de 6 tragos. 6 tragos. 100 tragos al día durante 5 años, todos los días. Pero una cerveza, por ejemplo, de esas que anuncian... Tiene menos gramos, pero si te toma 5, o 3, te está tomando un trago de vodka. O sea que por eso es que nosotros lo hemos hecho en gramos. Hay una fórmula para calcular los gramos. Para que tú continúes y entonces no engañas diciendo que un anuncio, que el uso de alcohol es gallino para la salud, pero azaroso, ¿tú me lo estás anunciando? El uso excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Y lo que pasa también es que en ese anuncio ellos deberían de incluir qué significa el uso excesivo de alcohol. Y que algo que yo... déjame abrir un paréntesis. Claro. ¿Tú estás diciendo cuántos gramos ustedes consideran, han demostrado que es patológico para el hígado, para esta condición? No, no, para todo el mundo. Ah, para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero entonces yo le voy a preguntar a Elario, ¿cuántos gramos de alcohol se necesita ingerir diario para tú decir que una persona tiene la enfermedad de la adicción por alcohol? Yo no sé. Ah, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Claro. No sabemos. No sabemos y además no lo decimos. Porque yo te voy a ser sincero. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, yo me tomo dos copas de vino en la noche, en la cena. Hasta dos copas de vino está razonable. Razonable. Inclusive tiene un efecto bueno cardiovascular en el hombre dos copas de vino y en la mujer una. Yo no digo nada. No, si tú no estás de acuerdo. No, tú sabes por qué yo no estoy de acuerdo. Porque cuando eso salió a la luz, la sociedad de psiquiatría de los Estados Unidos nos tiró las orejas a los cardiólogos. La cantidad de alcohólicos, de la forma que aumentaron la cantidad de alcohólicos en el mundo, con esas dos copitas de vino, se nos estaba yendo de las manos. Entonces, cuando los psiquiatras me hablan, yo lo escucho, no porque siempre tengan razón, pero porque todos hablan duro. Tú sabes, todos hablan fuerte. Y además si son altos. Ah, sí. Y buenos mozos, inteligentes. Pero precisamente a eso era que iba. Ese paciente comenzó con dos copitas, subió a tres, subió a cuatro, y ya se está tomando la botellita. Ok. Entonces. Entonces seguimos en el mismo. Ya, ya. Entonces estamos en uso excesivo de alcohol crónico. Ok. Entonces ya tú, ¿qué tú le haces al paciente? Usted toma alcohol. ¿Qué cantidad de alcohol toma? ¿Cuántas copas de vino te toma? A veces te dicen, no, doctor, yo nada más tomo los fines de semana. Ok. ¿Qué tú tomas el fin de semana? No, yo comienzo el viernes a tomar y termino el domingo. Ya tú sabes que eso es uso excesivo de alcohol. Exacto. Comienzo con una botellita de vino y termino con cinco de vodka. Y comienzo a jugar dominó con los amigos. Exacto. Y me tomo ocho cervezas y después la noche en la cena abro un whisky. Ya tú sabes que uso excesivo de alcohol. Tiene que tener cierta psicología para irsele sacando el dato porque mucha gente lo esconde. Lo niega, lo niega. Pero venga acá, ¿y por qué tú eres tan machista y te salió así por los poros? Dos copas el hombre, una copa la mujer. Tú viste, Lario. Lidia, Lidia, estamos hablando de la realidad, de las cosas. No le ponga apellido. Eso es machismo. La mujer menos que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene menos capacidad para metabolizar el alcohol. ¿Cómo? Sí, sí, sí. El hígado tiene deshidrogenasa alcohólica. Entonces, la mujer tiene menos deshidrogenasa alcohólica y además de eso, el volumen corporal tiene, generalmente son más delgadas, son más pequeñas y el hombre tolera más el alcohol porque tiene mayor volumen corporal. Es más alto. Exactamente. Y tiene más deshidrogenasa alcohólica. Exactamente. Produce más. Ok. Por ejemplo, los japoneses no tienen casi deshidrogenasa alcohólica. Tuve un japonés que se toma un par de tragos y enseguida se pone rojito. Sin embargo, ellos toman mucho alcohol, pero las razas, los orientales, los orientales, chinos, japoneses, tienen poca deshidrogenasa alcohólica. Chinos, japoneses, coreanos, todos esos orientales. Se beben menos romo para allá. ¿Cómo, Guillermo? Que se beben menos romo para allá. Se bebe saque, queda durísimo. El saque es un alcohol de arroz que se toma o caliente en invierno o frío en verano y eso te da la madre. ¿Y cómo tú sabes eso? Él estuvo en Japón. Yo viví en Japón. Él estuvo en Japón. Yo viví en Japón. La cuna de la gastroenterología. Por muchos años estuvo en Japón. Sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo porque los japoneses, inclusive cuando yo me estaba entrenando, yo comencé entrenando en gastro y al final el profesor Terao me metió en hígado. Yo no sabía nada de hígado. Fue el profesor Terao que me enseñó lo que era hígado. El profesor Terao. Terao y de Oterao. Ok. Y de Oterao le estaba explicando yo a Mauri que cuando aquí no se sabía los genotipos de la hepatitis C, cuando eso yo trabajaba en el centro de gastroenterología y en el AIBAR, en el Morgan, él aisló, sacó la sangre y la mandó a Japón y determinamos que el tipo de, el genotipo de la hepatitis C que nosotros teníamos era el más agresivo, el 1A. Guau. Y después coincidimos con los norteamericanos y después estábamos como los países europeos, ya sabíamos cuál era nuestro genotipo gracias al profesor Terao. Mira, y ese fue el profesor del doctor Sánchez Limardo. Mira, no precisamente porque el doctor Terao es más o menos contemporáneo del profesor Sánchez Limardo. Oh. Ok. Y vino con la labor de Yaika, enviado por Yaika, y todos los que trabajábamos ahí teníamos que ir a Japón. ¿Qué sucede? Tú escogías si te querías quedar poco tiempo, si te querías quedar mucho tiempo. Yo, 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 yo si hubiese sido por mí me quedo a vivir en Japón. ¿En serio? No, 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 no. ¿Con esos temblores de tierra? No, no, no. Japón a mí me maravilló. ¿Por qué? Oye, Eladio, ¿qué es lo que tienen los japoneses? Que te dicen sí y no. Ajá. Al principio. Son asertivos. Yo me sentía mal, porque yo le decía, vamos a comer, me decían, no, no hay tiempo. Yo me ofendía. Ahora, cuando decían, sí, podemos ir, entonces me di cuenta, que no usan como los latinos, tal vez, vamos a ver. Son asertivos, son asertivos, tienen que, cuando se dice sí, sí, no, no, no. Y eso es bueno, entonces. Eso es bueno, claro, porque tú sabes en qué pie tú estás parado, igual que las horas. Te voy a buscar a las 10 y 33, a las 10 y 33. Este hombre va a aparecer a las 11. Entonces, a las 10 y 33 están ahí. Si tú no estás ahí, te quedaste. Wow. Y los trenes, el chinkansen, que es el tren bala, las horas te ponen 11 y 21, 6 y 15, o 6 y 18. O sea, son horas, son horas como irregulares, pero a esa misma hora pasa el tren. Ese es el momento en que va a pasar. Y todo el mundo tiene la misma hora. Oye, lo que a mí me pasó. No, que yo no me voy a ir a vacunar porque yo no creo en la vacuna. Yo llamo. Rin, hola, mira que te estoy llamando. ¿Por dónde tú andas que hay tanta bulla? Ah, que estoy en la fila de vacunarme. ¿Qué? Y yo dentro de mí pensaba, pero si ha pasado dos semanas diciéndome que no se va a vacunar, que no va a entrar en eso, y está en la fila de la vacuna. Ay, pero qué bueno que tú estás en la fila de la vacuna. ¿Y qué te convenció? No, que tú sabes que así somos los dominicanos. Claro, claro. Yo estoy aquí en la fila, pero yo no estoy seguro de que me voy a vacunar. ¿Tú estás entendiendo, Eladio? Eso es el dominicano. Esa dualidad que, como decía, está diciendo Signy, no tiene los japoneses que son, vuelvo a repetir el término, asertivos cuando tienen que decirle a alguien, Ángel, usted no se va a sentar ahí. Se lo dicen. Cuando le dicen, Ángel, siéntese ahí, también se lo dicen. Son personas que tienen la condición de poder determinar lo que quieren en el momento que quieren. El doctor José Ramírez anunció que hay una asamblea en el colegio médico, y es una asamblea sumamente importante porque se van a tratar temas relacionados con las ARS y todo ese sistema. Sí, así es. Aquí el Divo de la Salud. Esperaba la fanfarria, pero bueno, me la voy a hacer. ¡Eh, llegó el Divo! Miren, se acabaron las vacunas y ya eso se sabe. Tú también estás apareciendo. ¿Cómo que se llama? ¿El de los deportes? A Franklin. A Franklin. Miren, mañana sí hay una asamblea. Las sociedades médicas junto al colegio médico van a hacer una asamblea para hablar de honorarios. Gualdo Arielsuero, presidente del colegio, amarró su toro ya con el gobierno, pensiones y todo eso, y ahora vámonos con todo, con las ARS. Mañana a las 9, a partir de las 9 tienen una asamblea. Entonces, ayer hubo un panel organizado por Amadita Laboratorio Clínico, donde varios especialistas en vacunología, pediatría, etc., concluyeron en que la vacuna no provoca reacciones alérgicas. Vamos a vacunarnos, ese es un motivo más. También yo voy a hacer dos anuncios. Uno es que ayer había también en Medical Net. Doctor Espinosa, usted está en Medical Net también, ¿no? No, no, yo estoy en Corazones Unidos y en la UCE. Ah, y en la UCE. Bueno, porque ayer en Medical Net se instaló el grupo de avanzados, de otorrinolaringología y neurocirugía. Ellos son unos médicos especialistas jóvenes de diferentes áreas de la otorrinos, donde van a tratar vértigo, cirugía endoscópica de la base del cráneo, ustedes que bregan con endoscopía, y otro servicio. Y finalmente yo les quiero informar que la empresa Cientec, que es una empresa suplidora de equipos médicos, cumplió 40 años en mercado, ellos proveen reactivos, insumos, instrumentos. ¿Pero tú estás pagando ese anuncio? No, eso le digo yo ahora mismo, déjeme decirle. Y paguen anuncios, recetarios, el doctor R. Heredia, que este problema es algo más oído de este país. Gracias, Pedro. Vamos a continuar con nuestro tema de esta mañana. Hígado. ¿De medicina? Hígado, transaminada. ¿Los viernes son cómo? ¿De qué? Medicina interna. Ay, me gustó eso. ¿Te gustó eso? Sí, porque es lo que te digo. Hablan los cirujanos, medicina interna. Exacto. Ok, entonces, sí, ni estamos aprendiendo todo ese mundo. Bueno, mira, lo que yo estaba diciendo era la clasificación. Ya llegamos que tenemos un NASH, que es la estiatoepatitis no alcohólica. ¿Por qué llegamos a ese diagnóstico? Sospechamos porque el paciente tiene el hígado graso por sonografía y las transaminazas altas. ¿Qué sucede? ¿Qué tan alta tienen que estar las transaminazas? Un poco más alto de lo normal. No tienen que estar tres ni cuatro veces. Perfecto. Con valores 5, 6, 7, 8 porcentales por encima. O sea, si es 26 y está en 30, 35. Sabes que el tema ese de las transaminazas es muy importante porque a veces uno cree que mientras más alto está la transaminazas, peor es el daño. Y normalmente cuando las transaminazas están muy altas es que el daño es agudo. Y sobre todo expensa de la oxolacética, la pirúvica. ¿Qué es eso? Bueno, cuando dijimos las transaminazas, dijimos que estaba la TGO y la TGP. La TGP es la transaminazas pirúvica y la TGO es la transaminazas oxolacéticas. Si está expensa de la pirúvica, es un daño hepático agudo que se puede curar rápidamente. ¿Agudo porque tomó mucho? Mucho alcohol, una hepatitis A, una hepatitis A que se cura sola. Un catarro. Un catarro, acetaminofén. Hay un médico que me dice, mira, tú a usted te puedes subir las transaminazas. Y es la verdad. Pero eso solamente le pasa a los adultos, a los mayores. Los jóvenes no tienen esa condición. No, eso le pasa a todo el mundo, hasta los niños. ¿Cómo fue? Hasta los niños. Lo que pasa es que eso lo manejan los gastroenterólogos pediatras. Exacto. Los niños pueden tener altas las transaminazas. La doctora Cabrera. La doctora Cabrera. Esa es la que yo me acuerdo, de la universidad. Sí. Mira, entonces, el que tiene que diagnosticar si las transaminazas están altas o no, es el médico, no el paciente. No es el paciente, no, 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 no. El médico va a agarrar y... Pero pone flechita en las hojas de los análisis. Sí, en los análisis te va a poner la flechita de que está alto. Ajá. ¿Qué sucede con este paciente? Inmediatamente tú dices, yo tengo que investigar a este paciente. ¿Qué tengo que hacer? El fibro scan. El fibro scan es el único estudio que te va a hacer el diagnóstico preciso de la cantidad de grasa que tiene el hígado, de la cantidad de grasa y si hay fibrosis, para que la gente comprenda. Pero espérate, eso hay que meterle aguja a la gente. Porque tú, un fibro scan, o sea, eso suena horrorosamente doloroso. Gracias a Dios que no duele, es indoloro, se hace muy rápidamente. ¿Y cómo es? ¿Como una radiografía? Es parecido a un equipo de sonografía, pero tiene un traductor, por eso el nombre fibro scan es elastografía, elastografía de hígado. O sea, el fibro scan es una onda elástica que choca con tu hígado, sin dolor, tú no sientes nada. Como si te hacen una sonografía para ver tu bebé. Exactamente. Lo único que se pone en el reborde costar derecho, tú haces los disparos. Entonces, si el hígado está duro, esa onda elástica va a pasar muy rápido. Entonces, tú sospechas que tiene fibrosis. Sospecha no, el equipo te dice enseguida la cantidad de fibrosis. Y si el hígado está blando, o sea, si está normal, la onda de choque va a pasar más lenta. Pero además de eso, te mide la cantidad exacta de grasa que tiene ese hígado. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Más que la tonografía? Mucho más, mucho más. Es el fibro scan. Es el fibro scan. Es el de los más avanzados. Inclusive nosotros, muchos pacientes que han venido con diagnóstico de hígado graso por sonografía, lo hemos descartado a través del fibro scan. Y otros que no han tenido hígado graso por sonografía, lo hemos diagnosticado por fibro scan. Pero eso no quiere decir que la sonografía es mala. Esa es la misma pregunta que me hizo a Mauri. Óyeme, no es mala, porque yo hice sonografía hasta los otros días. Ese era el único método diagnóstico que yo tenía. ¿Qué yo hacía con mi paciente? Él hacía su sonografía, medía el hígado, que eso no se puede hacer por fibro scan, si el hígado está grande, si está chiquito. Sí. Veía la ecotextura del hígado. Si tenía una ecotextura más grosera, sospechaba que había algo de fibrosis. Los vasos, eso tú lo puedes ver. Los vasos, exactamente. Y si hay cirrosis, ya el hígado se ve en los nódulos, se ve el borde romo. Pero fíjate que muchas cosas de esta, por ejemplo, eran sospechas, no diagnóstico preciso. Inclusive en el tema de la grasa, teníamos un problema. Que como tú hacías el diagnóstico de hígado graso a través de la sonografía, tú comparas la ecotextura del hígado con la ecotextura del riñón. Pero es que, Lidia, si yo veo esto negro, tú lo puedes ver más clarito. Entonces yo decía que esa era una estiatosis leve, el otro decía que era moderada y el otro decía que era severa. Doctor, escúseme, pero en el país yo tengo entendido que hay como tres equipos de eso. Atención, le habla el Divo de la Salud. Esos tres equipos que vengan a anunciarse al recetario del doctor Guerrero Heredia. Pero no está mal una mención. No sé si después le mandaremos la factura. Pero hay como tres equipos, tengo entendido, ¿no? Sí, hay tres equipos, tres o cuatro equipos. Vamos a un chezo médico para explotar esos equipos de pacientes que se anuncian aquí. Por supuesto, inmediatamente comiencen a anunciarse, inmediatamente lo vamos a mencionar con mucho cariño. Yo no sé cuántos hay, pero hay dos, hay dos en los que yo tengo mucha confianza porque hay personas muy serias que están reportando los resultados de ese fibro scan. Y yo a mi paciente le solicito mucho el fibro scan. Y mira cómo yo se lo explico. Y te lo voy a comentar porque así tú me corriges y me ayudas a mejorar mi práctica. Yo le digo, mire, yo quiero con este hígado graso que usted me trae por sonografía o por la sospecha o por la inquietud que yo tengo por el alcohol, por la razón que sea, yo quiero que usted se haga este estudio que es un fibro scan. ¿Y dónde hacen eso, doctora? ¿Aquí lo hacen? Porque quieren que se lo lleven a la casa, hacéselo, tú sabes. Mire, es que yo necesito saber cómo están las células de su hígado. Si tienen grasa, si ya hay una fibrosis, qué grado de daño tienen esas células. ¿Cómo más yo puedo convencer a mis pacientes? Bueno, mira, es tan sencillo como esto. Yo le digo a los pacientes, antes para nosotros saber cómo estaba tu hígado por dentro, teníamos que meter una aguja y hacer una biopsia hepática. Yo llegué a hacer muchas biopsia hepática, dirigida por sonografía. Ese era un estudio que es un poco doloroso, es doloroso, puede tener sus complicaciones. Claro, tiene sus riesgos. Y además de eso, además de eso, nosotros al principio dejábamos a los pacientes 24 horas internos y ahora los dejamos 4, 3 horas. Los dejamos porque todavía se hacen las biopsia hepáticas. Cuando tú tienes una tumoración de hígado, tú tienes que hacer la biopsia hepática. Y cuando tiene duda en el diagnóstico a través del fibro scan, que son pocas veces, tienes que hacer la biopsia hepática. Fíjate cómo te estoy diciendo que la sonografía se debe seguir usando porque a través de la sonografía es que no van a llegar los fibro scan. Y las biopsias hepáticas se deben seguir usando porque cuando el fibro scan no te da el diagnóstico definitivo, que son pocos casos, pero en caso de tumoración es obligatorio la biopsia hepática porque tú no puedes tratar a un paciente sin una anatomía patológica. ¿Y que aparecen tumores también ahí? Claro, porque a eso era que iba. La estiatoepatitis no alcohólica evoluciona. El hígado graso. El hígado graso. Bueno, el hígado graso no. La estiatoepatitis no alcohólica. Acuérdate que estamos dividiendo estiatosis hepática y estiatoepatitis no alcohólica. ¿Estás viendo cómo nos complica? Sí. Sí, bueno, el hígado graso es uno y la estiatoepatitis alcohólica es otra porque el hígado graso en sí no tiene ningún problema. La diferencia es que uno tiene la transaminasa alta y el otro no, ¿verdad? Y los chicharrones, ¿qué función cumplen ahí? Espérate, pero, excúlzame Pedro Ángel, pero la evolución va evolucionando de S1, que por eso te digo también la importancia del fibroscan, porque mide la cantidad del hepatocito que está invadido por la grasa. Si tú tienes un S1, el paciente normal es S0, tiene un menos de 10% de grasa en el hígado. El S1 tiene de un 10% a un 33% de invasión de grasa en el hígado. El S2 tiene de un 33%, de un 34% a un 66% de grasa invadida en el hígado. Oye, eso es mucho. Y el S3 de un 66% a un 100%. Fíjate cómo el fibroscan te da el diagnóstico preciso, la cantidad de grasa que hay en el hígado. Por eso es que es un diagnóstico muy preciso. Cuando regresemos, a mí me gustaría que tú nos expliques, ¿cuáles son entonces, aprofundirá las consecuencias para las personas de ese hígado graso? O sea, ¿cómo repercute en la salud? ¿No puede conducir a la muerte esto? ¿Cuáles son tan